Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación con tiempo y en persona. Como siempre, estamos transmitiendo en directo, cuando son exactamente las 7 y media, desde un salón de ICARE. Y antes de presentar a nuestro invitado de hoy, como siempre voy a partir con un par de citas. Esta vez son citas cortas, pero son citas de un pensador político crucial, importante y trascendente, que nuestro invitado conoce muy bien y que ha traducido desde el italiano. Me refiero ni más ni menos que Maquiavelo. Algunas frases de Maquiavelo. La naturaleza de los pueblos es muy poco constante. Resulta fácil conversarlos de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos, dice Maquiavelo. El que no detecta los males cuando nacen no es verdaderamente prudente. Es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse. Dice, entre otras cosas, Maquiavelo, que no solamente sabía de política, sino que parece que conocía muy bien el alma humana. Y quiero agradecer a José Antonio Vieragallo que esté con nosotros esta tarde en En Persona. Hace tiempo que quería conversar contigo en este espacio, José Antonio. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Y son citas muy sabias. Hay otras también muy buenas que harían muy bien a la política. Desde luego, y las vamos a comentar de todas maneras. Bueno, José Antonio Vieragallo, la mayoría de ustedes los conoce, es un destacado político chileno, diplomático, fue ministro. Ocupó cargos no solamente recientes, algunos lo recuerdan, en el gobierno de Michel Bachelet, sino que también le tocó ser subsecretario en el gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, conoce muy bien esta historia de la que se está hablando tanto en estos días. Además, trabajó en el Tribunal Constitucional. Es autor de una reciente e interesantísima traducción de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, editado por Tajamar, con una muy entretenida introducción. También publicó un libro de Memorias, El Compromiso, editado hace varios años por Editorial El Mercurio Aguilar. José Antonio, quiero partir preguntándote, a propósito, bueno, del comienzo de este libro. Te iba a preguntar, antes de haber leído el libro, de un poco de tu infancia. Es una infancia aparentemente entretenida. Tú nos dirás si fue entretenida, fue difícil o no, puesto que tuviste que vivir en varios países distintos. Tocó vivir, entiendo, en República Dominicana, tocó vivir en Argentina. Y además, en momentos históricos, algunos convulsionados o por lo menos interesantes. Bueno, mi padre era diplomático, de carrera. Entonces íbamos de un país a otro. Y en esa época, estoy hablando de los años, fines de los 40, del año 50, o sea, hace mucho tiempo atrás, varios de los destinos que nos tocaron, curiosamente, pensando cuando escribí ese libro, El Compromiso, nos tocaron gobiernos dictatoriales o al menos autoritarios. ¿Trujillo te tocó, por ejemplo? Bueno, Trujillo yo creo que fue la experiencia más fuerte para mí. Yo tenía unos 10 años y lo primero que me dijo mi padre es, tú no puedes hablar con nadie en el colegio, ni en la casa, con la empleada, con nadie, con nadie, ¿qué piensas de la situación de este país? Y tampoco en la casa hablábamos porque se pensaba que la empleada podía ser espía de Trujillo. Y ese era un régimen muy duro, que lo pintó muy bien, bueno, Vargas Llosa. Vargas Llosa, te voy a decir. Y antes La Furcad, con un libro no muy conocido que se llama La fiesta del rey Acab. Exactamente. El banquete del rey Acab. Nadie lo recuerda, pero es una novela interesante. Muy buena, muy buena novela, no muy larga, que es lo mismo. El otro se llama La fiesta del chivo, ¿no? Sí. Bueno, y este padre tuyo, cuéntame un poco más de tu padre. ¿De dónde venía? ¿De qué tendencia política? ¿Era diplomático de carrera? ¿Quién era tu padre? A ver, la familia, o sea, de mi abuelo, que estuvo metido en política, que murió muy joven, fue diputado, ministro, en fin, hizo su fortuna en esa época de la salitrera. Entonces, mi padre, digamos, cuando mi abuelo murió, mi padre era muy joven, mi abuela, que era muy simpática, bueno, tengo un gran recuerdo de ella, pero un poco excéntrica, le distribuyó su parte de fortuna. Entonces, mi padre, durante un buen tiempo, lo que más bien se dedicó en su juventud fue a pasear y a vivir de lo que le habían entregado. Y después volvió a Chile, lo hizo todo esto en Europa, en el periodo que llaman de la Belle Epoque, ¿no? Volvió y ahí entró al Ministerio de Relaciones, primero como traductor, y después hizo la carrera diplomática. Pero me tienes que hablar de esa abuela excéntrica o extrovertida, la que me acabas de hablar. Me parece que dejó una impronta, cuéntame. Sí, ella se llamaba Laura Barahona, era una mujer muy inteligente. Yo ya la conocí cuando ya, digamos, ya tenía bastante edad, pero conversamos mucho y me marcó mucho, digamos, en cuanto a la inquietud. Ahora, era una persona, digamos, que había vivido como muy intensamente su época y quedó tal vez un poco marcada por lo que fue el esplendor del salitre. Por ejemplo, mi abuelo, en esa época, los últimos pleitos del salitre se ventilaban en la corte de Londres muchas veces. Entonces iban en un barco, toda la familia, la empleada, la suella, no sé qué. Hasta la vaca llevaban a veces. Y se trasladaban por tres años o cuatro mientras duraba el pleito. Entonces a mi abuela le tocó vivir mucho, digamos, en Londres, después aprovechaban para ir a París, en fin. Bueno, claro, es otro mundo, digamos, otra época, otro mundo. Pero era muy interesante para mí porque salía de lo común, de la familia más tradicional, que venía como del mundo agrario, no, era otra cosa. ¿Y tu pasión por la política de dónde viene? ¿De tu familia? ¿De alguien de tu familia? Puede ser de mi abuelo que fue, como digo, fue diputado y fue ministro. ¿Por qué? ¿Por el Partido Conservador? ¿Por qué? Nunca se ha vio muy claramente, la verdad. No, he tratado de averiguar y no es muy claro. Lo que sé que fue ministro, creo que era el presidente Juan Luis Sanfuente, que le tocó, digamos, a él, o sea, estar en el gabinete, de organizar la elección que ganó Arturo Alessandri. Eran siete carteras y habían solo dos ministros, un señor Puga y mi abuelo. Y esa, digamos, que era Ross contra Alessandri y ahí ganó Arturo Alessandri. Oye, y estuviste en, bueno, en República Dominicana con Trujillo, pero también estuviste una parte de mi infancia en Buenos Aires, que es una ciudad a la que volviste después como embajador. Y, bueno, ahí estaba ni más ni menos que Perón. Perón y Vida Perón, o sea, ¿tienes algún recuerdo de eso? Mucho. El recuerdo que tengo más claro, Perón vivía en lo que se llama el Palacio Unzue, que queda lo que hoy día pudiéramos llamar Palermo, bueno, en fin, o sea, donde está cerca, digamos, de la recoleta. Bueno, fue tal, voy a empezar por el final, fue tal el odio a Perón que cuando lo derrocaron, el Palacio Unzue fue destruido con martillo, piedra por piedra. Y solo queda un lugar que era como de empleado. Y ahí está construida la biblioteca moderna de Buenos Aires. O sea, ese era el odio a Perón. Pero yo el recuerdo que tengo era que en las tardes, muchas veces, mi padre me llevaba en auto, porque ese Palacio Unzue tenía como un jardín delantero, entonces salía Perón y Vida a caminar en las tardes, y uno lo podía ver de lejos, claro, y ese era muy raro, y ese jardín había ciervos. ¿Ciervos? Sí, chicos, claro. Entonces era como una visión muy extraña, digamos, tengo ese recuerdo y después, claro, en todo Buenos Aires los letreros que dicen Perón cumple, Vida dignifica. Tal vez tendrás alguna clave para entender el peronismo, a nosotros nos cuesta entenderlo, si tuvieras que decirlo en pocas palabras. ¿Alguna clave o no? No, el mejor libro que yo he leído es el de Alain Riquier, que se llama Perón, el hombre del siglo. Es un libro muy serio, pero muy difícil. Al final, el mismo Perón decía, el peronismo es un sentimiento, y es sobre todo, yo creo, una cultura que se ha transmitido de padres a hijos como reacción, tal vez, de sectores más inmigrantes frente a la oligarquía argentina. Entonces, o se es peronista, según el lenguaje peronista, o se es gorila. Y claro, el único partido que apareció fuerte frente al peronismo fue el Partido Radical, y con el cual siempre chocaron. Pero el peronismo, cuando se dice el peronismo es de izquierda, no. ¿Has tenido un Carlos Menem? Hay de todo, todo lo que uno quiera. Lo que no hay es el gorila, o sea, no hay, porque no hubo en la Argentina, digamos, moderna, hasta hace muy poco, ningún partido de derecha fuerte, ni liberal, ni conservador, nada. Entonces, lo que había era como la clase agraria y después industrial, y el peronismo, que sobre todo era muy fuerte a nivel sindical. La gran fuerza del peronismo son los descamisados. Claro. Sí. Oye, esta infancia viajada a distintos lugares, ¿cómo te marca, digamos? ¿Y cómo regresas después de Chile? ¿Qué significa cuando vuelves? ¿A qué edad vuelves? Cuéntame un poco de eso. Mira, lo que me marca bastante, digamos, pero políticamente lo que más me... Pensando yo ahora, yo vivía bajo varias dictaduras. Entonces, como que me pareció siempre que la democracia era algo excepcional. No era la norma. Me tocó la dictadura de Odría en el Perú, me tocó la dictadura de Oliveira Salazar en Portugal, que era como el modelo de Jaime Guzmán al final. Y escuchaba yo mucho Radio España, íbamos a España, donde estaba Franco. Todos los noticiarios, todos los noticiarios españoles de la época comenzaban con un toque de clarín y que decían, viva Franco, arriba España. Gloriosos caídos por Dios y por España. Todos. Y después la última fue, de esa experiencia, fue de Gol, que claro, de Gol recién había subido en forma especial, llamémoslo así, al poder, por la guerra de Argelia, pero de Gol, claro, no era el dictador, era como, yo llamo en el libro, el general demócrata. Pero claro, también de Gol tenía una mano dura, no era un político parlamentario, digamos. Bueno, entonces, ¿vuelves a Chile a qué edad, digamos? Yo, o sea, volvíamos a veces, pero cuando yo volví a ir a Chile era para entrar a la universidad. Y ahí entraste a estudiar Derecho, entiendo, en la Católica. En la Católica, sí. ¿Fuiste ayudante Fernando Castillo Velasco? Eso después. Después, ya. Yo hice mi carrera, digamos, después fui ayudante, profesor de don Carlos Domínguez, profesor de filosofía del derecho. Después fui a estudiar y a trabajar con los jesuitas en el Hilades, que es como, era un centro de pensamiento latinoamericano, que después, con el tiempo, dio origen a la universidad alberta. Y, y siempre me mantuve en una cierta relación con la universidad católica, hasta que me llamaron para ser subsecretario de Allende. Y cuando salí de ahí, porque fui candidato a diputado y perdí la diputación, eso debe haber sido el fin del 72, yo volví a la Católica, ahí sí, como asesor, ahí de, reemplacé a José Joaquín Brunner, como asesor directo de Fernando Castillo. Y, ¿en tu juventud fuiste católico? ¿Eres católico todavía? ¿Cuál es tu relación con la religión y con el mundo católico? ¿Dijiste el mundo jesuítico particularmente? O sea, yo soy de formación católica y he estudiado y soy creyente. Ahora, eso, soy un católico, si se quiere, con todas las dudas del mundo. Un católico agónico, diría un amuno. Sí. Un cristiano agónico. Algo así, claro. O sea, sería absurdo que dijera que no lo soy porque toda mi formación está hecha ahí. Ahora, el mundo de la fe es un mundo, es una apuesta, ¿no? Como diría Pascal, es algo, no es un consuelo, la fe no es un consuelo, al contrario, es como una posibilidad. Un salto, diría Kierkegaard. Sí, Un salto y una apuesta, claro. Oye, y ahí aparece, bueno, tú entras al MAPU directamente, es tu primera militancia o tú venías de la fila de la juventud conservadora, no sé. Sí, un grupo, porque la universidad nosotros tenía, en esa época era casi como un colegio, entonces tenía juventud conservadora y juventud democrática cristiana. Por el mundo en que yo venía, que era un mundo diplomático, etcétera, lo lógico para mí, por los amigos que yo tenía, era entrar a la juventud conservadora, cosa que hicimos a los 17 años. Y claro, duramos muy poco, duré yo, tres o cuatro, nos expulsaron. Porque nosotros planteábamos ¿Por herejes? ¿Qué hicieron? Claro, porque planteábamos cosas que estaban en ese momento en discusión en el concilio. Libertad religiosa, separación de la iglesia del Estado, en fin, no me recuerdo qué otras dos cosas. Demasiado liberales para estar en una juventud conservadora. Claro, pero el concilio ya avanzaba en esa dirección. ¿Y entras a la juventud democrática cristiana? No, yo fui simpatizante del mundo estudiantil que giraba en torno a la cultura de llamémosla democrática cristiana. Sí, eso sí. Y bueno, y eso hasta que vino el movimiento efervescente en la universidad, la toma de la universidad. Yo ya había salido, era profesor ayudante, pero apoyé y participé activamente. Y bueno, y ahí ya de tomar la universidad a entrar a la UPE era como lo lógico. y el MAPU, este partido fundado por Rodrigo Ambrosio. Cuéntame, tú viste en los inicios del MAPU, o sea, qué fue, qué recuerdo tienes de Rodrigo Ambrosio y qué fue lo que te hizo entrar para que hablemos un poco de entender un poco el MAPU. A ver, yo creo que representa muy bien la inquietud de una generación, principalmente universitaria, pero también de cierta presencia campesina y sindical. y eso en torno a una discusión que se daba en esa época muy efervescente política y también dentro del marco de la iglesia, principalmente por el concilio y el despertar de la iglesia latinoamericana. Y en el origen yo creo que está la idea del compromiso social. O sea, Chile era un país muy pobre, muy injusto, entonces había como una rebeldía ante la situación en que vivíamos. Y bueno, y de ahí se fue produciendo el movimiento estudiantil de vino en un partido y ese partido tuvo como desde el comienzo un líder claro, que era Rodrigo Ambrosio, que era una persona extraordinaria, fatalmente muerto muy joven durante la UP y no sabríamos cuál habría sido su papel cómo él habría evolucionado. Eso quedó ya en suspenso. Hay quienes comparan la nueva generación de Frente Amplio con esa generación del MAPO, como que dicen son los nuevos MAPO, por decirlo así, 2.0. ¿Qué piensas tú de esa comparación? Eso más de revolución democrática. Sí, de revolución democrática. Más que convergirse social. Sí, y más que comunes. Bueno, puede haber algo en común, y hay algunos jóvenes de revolución democrática que se interesan especialmente por tener contacto con personas que fuimos del MAPO. pero son épocas muy distintas y circunstancias muy diferentes. Entonces, yo no veo mucha... O sea, un paralelismo se puede hacer pero no veo así como que unos sean herederos de otros, no. Ahora, ¿cuál era el sello de este MAPO? Digo ideológico, porque había otros partidos de izquierda, claramente y fuerte, Partido Comunista, Partido Socialista. ¿Cuál era el sello? Después salió la izquierda cristiana que nace después, ¿no? Claro. ¿Cuál es el sello del MAPO? El MAPO, a ver, era un partido que buscaba renovar la izquierda con parámetros de una interpretación que estaba en boga en esa época, no del todo clara, pero renovada del marxismo. Sartre había escrito, había dicho una frase muy fuerte que decía el marxismo es el horizonte cultural de nuestra época. Entonces, era nuestro horizonte cultural, pero veníamos, en general, de un mundo más bien cristiano. Entonces, ahí se produce, digamos, no solo un diálogo cristiano-marxista, sino una interpretación del marxismo que permita una sociedad abierta y cultural y políticamente abierta. Eso se podía hacer de distintas maneras. Unos eran más estructuralistas, siguiendo al Tuzer, etc. Otros eran más bien, buscaban el humanismo marxista y la relación con el humanismo cristiano, qué sé yo. Se podía discutir muchísimo intelectualmente. Yo creo que por ese lado iba. No tenía nada que ver con la tradición comunista y tampoco con la tradición laica socialista. Entonces, era como una vertiente nueva, difícil de comprender para los partidos tradicionales de izquierda. Y un partido que se le ha dicho que se fue fraccionando mucho, porque después hubo una fracción, la fracción Garretón, la fracción Gasmur, el MAPO, el Oro Campesino, hasta un MAPO, Lautaro. O sea, ¿tenía algo dentro de su esencia que lo hacía fraccionarse o lo hizo fraccionarse después? ¿Qué pasó ahí? El MAPO era como un partido chico, pero al mismo tiempo muy sensible a la sociedad. Entonces, yo creo que todas las contradicciones de la unidad popular explotaron en el MAPO. Y el MAPO fue como el reflejo de las tensiones que atravesaban a toda la izquierda chilena de la época. Y una parte estuvo más cerca del Partido Socialista y otra más cerca del Partido Comunista. Así es, por eso digo, esa tensión se dio ahí con mucha fuerza. El fenómeno de Lautaro para mí es completamente desconocido porque... Esa es una radicalización. Sí, pero de la fracción en la cual yo no pertenecí y nunca tuve nada que ver con eso. Y llegas a ser muy joven. ¿Qué edad tenías cuando fuiste subsecretario de Justicia del gobierno de Allende? ¿Quién era el ministro de Justicia? ¿Cómo llegas? ¿Quién te llama? Cuéntame un poco esa situación. Yo estaba en la Instituto de Ciencias Políticas de la Católica. ¿Qué edad tenías? Ahí yo de haber tenido 26 o 27 y recibí un llamado que me dicen que me llaman de la moneda, le dicen que si puede ser el subsecretario de Justicia porque entre la repartición de cargo al MAPO le tocaron dos subsecretarías. Economía que fue Oscar Guillermo Garretón y Justicia. Y no había en nuestra, de mi generación, no había como abogados así tan... Titulados. Claro, que pudieran decir a ver en cuál si entonces caí yo ahí. y para mí fue una experiencia inolvidable, o sea, quizás con el tiempo pensando de haber sido de los momentos más interesantes de mi vida y por tanto siempre estoy muy agradecido. Pero claro, por otra parte fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Evidente, con todo lo que vino después. A ver, ¿cuál es tu mirada de Allende? Que es una figura de la que se está hablando y se vuelve a hablar y se va a hablar hoy día. a veces se lo romantiza, se lo coloca en un sitio al alto, hay algunos que quieren más bien mirar también, descubrir sus defectos. A ver, ¿qué conociste tú de Allende y qué reflexión tienes con la distancia de la figura de Allende? ¿Cómo lo ves desde ahora? Yo no lo conocía. Nunca había estado con él, digamos. Y cuando me nombraron, estábamos en una fila así para subsecretario, entonces uno va y saluda al presidente y ya, y cuando me tocó a mí, que era como el sexto, me dice, póngase usted aparte y me espera. Yo dije, bueno, no voy a hacer larga la anécdota, él había conocido a mi padre en el Instituto Nacional, había conocido a mi familia en Viña y entonces me empezó a preguntar por gente de la familia, etcétera. Bueno, eso es para decir que después yo generé con él o él más bien, a ver, digámoslo bien dicho, él generó conmigo una relación especial de cercanía, de afecto, digamos, de confianza política. Varias veces, en esa época los subsecretarios íbamos con los decretos a la firma del presidente, entonces lo veíamos dos veces por semana, cosa que el ministro no hacía, o sea, el subsecretario veía más al presidente que al ministro y a mí me tocaba siempre, iba por grupos de a seis, yo era el sexto y cuando yo firmaba estaba solo él y yo y muchas veces yo, no sé de por qué, bueno, da lo mismo, le sugerí cosas, a los presidentes no les gusta que lo, eso lo diría Maquiaven, que los subalternos le sugeran cosas, pero él decía, pues fíjese que lo he pensado y creo que voy a hacer esto y era exactamente lo que yo le había dicho, no es que él me dijera que bueno es su consejo, sino que él me decía, fíjese que voy a ser bueno, da lo mismo. Y eso en varias ocasiones. Entonces fue generando como una confianza y después yo generé con él digamos una admiración también porque vi una persona muy encegada a su misión, a su trabajo, a lo que estaba encabezando, en fin, y con todas las dificultades que tuvo su gobierno. Ernesto Otón escribió una columna que apareció antes de ayer y habla de lo siguiente Allende, lo describe así, solitario, se centró en su raíz republicana y en no pedir un sacrificio que no fuese el suyo. Murió como un republicano, no como un revolucionario, de allí la universalidad de su recuerdo. ¿Qué piensa de esa reflexión de Otone sobre Allende? Yo la comparto, lo que pasa no es que no es que era un solitario, yo creo que se fue quedando solo, se fue quedando en una coyuntura muy difícil de comprender desde los ojos de hoy, en que la sociedad chilena estaba extremadamente tensionada, el presidente, digamos, Allende, sobre todo a partir de la marcha de las cacerolas, diría yo, o sea, del último periodo de la visita de Castro, de Fidel Castro, él empezó a buscar alguna solución sin dejar la matriz que era como el eje de su gobierno y esa solución para la crisis se iba como cada vez se iba cerrando una puerta. Entonces, yo la última vez que estuve con él fue 10 días ante el golpe y él me invitó a tomar desayuno, estábamos los dos solos y fue un recuerdo, digamos, lo recuerdo muy vivo y él ya sin transmitírmelo directamente me daba a entender que ya no había salida. Ahora, yo no sabía lo que él iba a hacer. Lo que sí puedo decir es que varias veces en el curso de su gobierno él habló a sus colaboradores de su muerte. Eso sí. O sea, él tenía en el horizonte, creo yo, de la situación del país que él podía tener que hacer un sacrificio. Pero nunca a mí me dijo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Quizás tampoco lo tenía tan claro. Fue algo que se fue dando en las circunstancias. Y el último discurso de Allende tiene reminiscencia al discurso de Pedro Aguirre Cerda frente al Ariostazo. Cuando también le dan, bueno, Allende era ministro de salud de Pedro Aguirre Cerda y ahí cuando intentan darle el golpe a Pedro Aguirre Cerda él hace un discurso y hay alguna reminiscencia de eso en el último discurso de Allende. Lo que significa que él tenía también en su cultura ese tipo de circunstancias. Mansuy en su libro estuvo acá conversando sobre el último discurso de Allende justamente sobre su libro. Él dice que algo que llama la atención en el discurso él que él se dirige a los trabajadores las trabajadoras pero no se dirige a los militantes no se dirige a los partidos que ahí habría un pequeño veneno o por lo menos una probable decepción del mismo con los partidos. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno de una última carta que leí de la de la payita digamos muy buena su carta donde cuenta detalles de ese día tan trágico una de las cosas que sorprende es que Allende al final frente a la crisis tan grave que vivía el país le ofrece a los partidos de la Unidad Popular tres salidas y las tres se las rechazan y después hay un mensaje del Partido Comunista cosa que yo no sabía digamos en que le dice que una solución posible sería como que él acortara su mandato o sea en el fondo que renunciara es una forma más elegante de decir renuncia entonces claro él quedó estaba muy decepcionado del Partido Socialista cosa que el Partido Socialista reconoció en un documento en el aniversario 30 digamos una autogítica bien profunda el Partido Radical se había dividido el Partido Comunista le decía en el fondo mejor usted acorte su mandato evidentemente él terminó con sus colaboradores más íntimos pero bastante aislado yo sé que tú estás leyendo y no has terminado de leer porque el libro es grande de Patricio Elwin me imagino que te te interesa Elwin entre las cosas que dice que ahí subrayé algunas que carecía de Allende de cohesión para asegurar el gobierno gobernabilidad y cita una frase de Luis Corbalán que había dicho muy eufóricamente hay mayoría absoluta para los cambios eso es una cosa y luego una posibilidad es que hubiera buscado un acuerdo con la ADC que apoyaba cambios pacíficos y apoyaba reformas pero dice Elwin la segunda tentación de Allende o de la UP era el atractivo de no transar nada y de alcanzar la totalidad del poder sin compartirlo con nadie ¿qué piensas tú de esa reflexión de Elwin? y yo la escuché también a Tomich en un video que se le grabó a la Católica después del golpe que cada vez que la ADC iba a hablar con la gente de la UP y le cerraban la puerta de las narices incluso con mucho sarcasmo y ironía ¿cuál es tu mirada sobre eso? A ver Frey y él y Allende fueron amigos incluso hicieron operaciones políticas conjuntas la más vistosa fue cuando interrumpieron el discurso de Jorge Alessandri un 21 de mayo los dos juntos por una elección que consideraban que le habían robado en el norte la derecha yo creo que esa amistad se rompió muy fuerte en la campaña del 64 cuando la derecha apoya a Frey y esa derecha hace una campaña del terror si hubiera ganado Allende de ahí viene y después también las circunstancias de América Latina y de ahí viene un desencuentro la revolución cubana en fin un desencuentro muy fuerte político y también personal entonces yo creo que lo lógico hubiera sido que la izquierda hubiera apoyado las reformas de Frey y en cambio el Partido Socialista dirigido por Aniceto Rodríguez dijo esa frase famosa le vamos a negar la sal y el agua después Corbaland dijo otra frase famosa con Tomis de Amisa a su vez la democracia cristiana no tenía ningún interés de abrir el gobierno hacia la izquierda ni siquiera Leiton me lo decía después en el exilio en Roma Frey tampoco tenía interés de abrir su gobierno hacia el Partido Radical ni siquiera no digamos ya el Partido Socialista entonces se produce un desencuentro y como que las dos fuerzas democracia cristiana e izquierda no 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 terminan de darse cuenta que la democracia estaba amenazada a Frey le dieron un cuasi golpe Roberto vio y y y y después digamos hay que pensar la gente se olvida totalmente pero Frey tomó preso una noche a toda la directiva de la derecha de la época siendo Leiton ministro por conspiración entonces yo mi mi lectura de esa época es que ya la democracia chilena estaba frágil en la época en los años finales de Frey y ya estaban y se había producido la ruptura de ese democracia UP entonces cuando se intenta en el gobierno de Allende acercar estos mundos resulta muy difícil hay resistencia en la DC de las cuales don Patricio por el cual tengo un gran respeto y además su libro es interesante habla poco habla poco de las resistencias de la DC de los sectores de la DC para llegar a acuerdos con la UP ahora no eran entendibles mirada desde ahora esa resistencia sobre todo a la luz de declaraciones que el mismo cita por ejemplo declaraciones de alguien que también uno respeta y un personaje muy interesante que dice el proceso chileno debe tener la forma de una guerra civil revolucionaria a la manera española o sea ese tipo de declaraciones se hacían en ese momento entonces uno esperaría que produjeran este tipo de declaraciones claro por declaraciones uno puede sacar de las que quiera de lado y lado pero había una cosa más de fondo y yo creo de que hubo intentos muy serios para acercar a estos mundos los personajes claves del diálogo fueron el cardenal silva enrique fue el general pratt fue venardo leyton y también radomiro tomich gabriel valdez también mucho y hubo resistencias muy fuertes del propio don patricio de frey y también resistencias muy fuertes sobre todo de la directiva socialista de la época y de carlo altamirano allende allende en un momento dado ofrece que seis ministerios a la democracia cristiana eso se votó en un consejo de la dc se empató y después se rechazó ahora mirado con el tiempo no sé si hubiera sido suficiente es muy difícil meter un juicio sobre el pasado pero yo creo que sería unilateral señalar como que esa allende o la izquierda la responsable de que no hubo acuerdo no hubo acuerdo ahora se hizo lo posible hasta donde uno se imagina yo personalmente participé mucho en esas conversaciones claro mirado con el tiempo uno dice tal vez pudimos ser más flexibles y tú eras de los más radicales o radicalizados o no porque hay una cita tuya aquí que se leía desde hoy suena muy radical la cito dime si es verdadero o no algunos han pretendido que el segundo camino del socialismo excluye la dictadura del proletariado y han buscado amparo en sus palabras presidenciales esta ha sido una vieja pretensión de la socialdemocracia europea tú eras bien joven tenías 20 tantos años pretensión que los hechos han declarado infecundos el socialismo supera sugiere un largo camino de transición caracterizado políticamente por la dictadura del proletariado y ningún camino que conduzca hacia él puede evitar bueno lo que era tal vez yo escribí un artículo habría que leerlo entero tú si tienes tiempo y como eres un buen intelectual ahora está citado ahí nomás en el libro una cita corta está publicado en la revista del serén de la universidad católica y ahí lo que se cuando el presidente dice que se excluye la dictadura del proletariado como el horizonte cultural nuestro del marxismo era una cosa compleja entonces lo que yo hago es tratar de entender y estudio bastante y en ese artículo está muy desarrollado que cuando Marx se refiere a la dictadura del proletariado no se refiere a un régimen político no se refiere a una dictadura como nosotros llamamos se refiere a una situación de hegemonía social puede ser una institución intelectual pero no deja de ser entonces que uno podría tener un régimen democrático en la transición al socialismo incluso en el socialismo pero que va a haber una hegemonía cultural y política del mundo del trabajo sobre el mundo del capital Marx llamaba dictadura capitalista a un régimen democrático por ejemplo en Inglaterra le decía esto es una dictadura del capital a pesar que haya democracia política ahora lo que pasa es que ahí está extractada una frase fuera de contexto lo que yo pretendía era demostrar al contrario que se podía caminar hacia el socialismo sin necesidad de renunciar a ese horizonte cultural marxista evidentemente nada de eso ya tiene vigencia o sea desde luego ya el marxismo en sus versiones más fuerte pasó ya ya no está en el horizonte de nadie o de casi nadie pero creo de que al citar esa frase no se puede con eso justificar como que nosotros estábamos por la dictadura de proletariado no o sea por un régimen dictatorial no no había un radicalismo y un sectarismo fuerte de sectores que a lo mejor no a ustedes que querían eso digamos y que empujaban a eso y presionaban incluso ayer y estaban en ese predicamento habían pero no digo que fueran hegemónicos yo creo no estaban en el gobierno estaban más bien en el partido socialista en el mir después en el mapu que se dividió digamos y en parte en la izquierda cristiana pero no estaban en el partido comunista no estaban en el partido radical no estaban en el sector del mapu que yo en el cual yo quedé no estaban yo creo en el equipo del presidente alguna autocrítica política así profunda de lo que pasó ahí desde el mirar de la historia eso ya sería para hacer un escrito de biblioteca sobre esto pero así una reflexión una una idea fuerza digamos yo creo que y la mía quizás puede ser la más fuerte yo creo que el proyecto político de la unidad popular ya no tenía espacio fue como el último intento de una época que se iba que estaba marcada por la ilusión de una generación de mayo del 68 que luchaban contra la guerra de Vietnam contra muy imbuida de los movimientos revolucionarios de la descolonización de las colonias europeas en la posguerra también de alguna manera muy digamos con una visión digamos no del todo correcta también impactados por la revolución cultural china entonces fue como a ver fue como el experimento Dubcek en la Checoslovaquia o sea la idea del socialismo humano del socialismo libertario democrático en un momento en que el mundo a poco andar daría un giro radical en otra dirección que es la dirección de la globalización de la dirección digamos del mercado después en su versión neoliberal o sea en ese sentido ya Allende fue como el último el último gran líder que expresó los anhelos de justicia no solo a nivel nacional hay que pensar que la asamblea general de naciones unidas lo aplaudió de pie como solo he visto yo después aplaudir a mandela pero eso no quiere decir digamos de que el proyecto político que él encarnara tuviera viabilidad yo creo que ya no la tenía si hubiera ganado Tomis tampoco lo tenía yo creo que la democracia como dije delante ya estaba muy débil en la época final de Frey Me imagino que el hecho que se aproxime la fecha de los 50 años debe ser fuerte para alguien de tu generación debe revolver anímicamente ¿qué está pasado en estos días a medida que se aproxima el 11 de septiembre? ¿cuáles son los sentimientos las emociones las sensaciones digamos de estos 50 años? Claro lo que pasa es que todo el proceso de autocrítica que hicimos en la renovación socialista que llevó después al acercamiento entre la ADC y el mundo socialista que dio origen en la concertación que permitió el retorno a la democracia eso primero voy a decir eso fue para nosotros para mi generación es muy importante porque con eso nosotros saldamos una deuda con el pueblo chileno o sea nosotros estábamos en deuda de haber contribuido en nuestra porción también a provocar una crisis que no tuvo salida más que la violencia militar entonces esa deuda ya la saldamos la saldamos cuando se restableció encabezado por Patricio Elwin la la democracia en Chile con gobierno después de Eduardo Frey de Ricardo Lago Michel Bachelet etcétera entonces cuando se vuelve a hablar del 50 años a mi lo que me gustaría es que se hablara de la deuda pero se hablara sobre todo de cómo esa deuda se saldó bien no como vivimos todavía podríamos haber vivido todavía en dictadura en España fueron 40 años en Portugal fueron 40 en la Unión Soviética fueron 60 en Cuba sigue entonces nosotros saldamos bien el proceso ahora hubo un costo humano muy doloroso entonces eso sigue pendiente esa es como una herida abierta y resulta muy difícil hacer una reflexión serena y tranquila digamos sobre todos estos acontecimientos cuando están todavía esos 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 dramas ahí sobre la mesa uno mira a Uruguay y da la impresión incluso la que suena en Mujica diciendo hay que superar el duelo hay que mirar adelante ves a la gente derecha y izquierda junta mirando hacia adelante como que pareciera que lo han resuelto mejor y aquí todavía estamos entrampados a una discusión todo lo que pasó con la salida de Patricio Fernández como que la herida está ahí no está a ver qué ha pasado por qué se resuelve tan mal si hay una generación que hizo la renovación además qué es lo que ha ocurrido para que lleguemos a este punto ahora en Uruguay se resuelve bien pero por otra parte en Uruguay no hubo comisión RETIC juicios por solo ahora están empezando a alegar por los desaparecidos en Uruguay o sea también ahí se tapó parte de la verdad en el caso de Chile yo creo que se ha hecho bastante bien y creo que nuestras nuestras cuitas digamos no tienen que ver ya con lo que pasó hace 50 años atrás tiene que ver con los dilemas de la sociedad chilena de hoy con las reformas que hay que hacer hoy día los intereses que están en juego de la forma en que se pueden hacer o no hacer de las visiones que hay sobre hoy y mañana yo creo que ya o sea tomar como pretexto lo que pasó hace 50 años para hablar de hoy a mí me parece que es un error ¿cuál sería la deriva positiva de una de conmemoración de los 50 años digamos ¿cuál sería cómo lo harías tú digamos a ver si yo hubiera estado a cargo del tema lo primero que hubiera organizado es un gran concierto por la democracia creo que ¿quién podría no estar de acuerdo? sobre todo las generaciones jóvenes excelente idea deberías proponerla todavía gran idea no se puede hacer en el estadio nacional como yo pensaba porque están los juegos panamericanos parece o lo están arreglando pero podría hacerse en la lamea podría hacerse frente a la moneda bueno yo no estaba a cargo del tema yo lo primero que habría hecho eso un gran concierto la segunda cosa que haría yo es un acto ecuménico para resaltar el gran papel que juzgaron las iglesias la católica pero también las iglesias digamos evangélicas en la defensa de los derechos humanos en los momentos más difíciles comité propá la vicaría etcétera y como se está haciendo en México ahora haría que o trataría de que esas mismas iglesias sonaran las campanas de todas las iglesias de Chile cuando se bombardeó la moneda como ahora lo está haciendo la iglesia en México por los desaparecidos de México y ojalá que hubiera cinco minutos en que todos interrumpan su trabajo y un minuto de reflexión y eso sería todo ¿qué te parece lo que pasó con la salida de Patricio Fernández ¿cómo miras eso? no, yo encuentro un hecho lamentable o sea encuentro que es absurdo de que si a una persona como él que claramente tiene posiciones no solo democráticas sino de avanzada que ha condenado el golpe etcétera si a una persona como él le empiezan a cuestionar entonces al final lo que lo que van a lograr es que digamos que como que un sector se apodera para tratar de que haya una interpretación histórica que sea la interpretación digamos si no oficial por la menos la que corresponde eso me parece medio absurdo un recuerdo del golpe si tú miras ese día ese momento ¿qué significa para ti digamos extremadamente joven o sea estaba asistiendo a un momento histórico tremendo brutal radical venía toda la ilusión el entusiasmo del cambio en lo que estaba usted nosotros veía yo por lo menos veía venir el golpe o sea primero no fue una sorpresa para mí tampoco fue una sorpresa la violencia que tuvo para nada quienes pensaban que el golpe podía ser solo sacar a Allende y llamar a elecciones luego eso me pareció siempre una gran ilusión fue muy triste porque fue en un momento muy muy angustioso porque una cosa es hablar así y otra cosa es ver la violencia la violencia de verdad pues los regimientos yo me escondí en la casa de un amigo jesuita ahí cerca del parque O'Higgins entonces vimos al regimiento Tacna pasaron la noche hacia la zona sur los bombardeos en la zona sur de los aviones entonces no no es chiste digamos es una cosa que marca y después saber o sea éramos coincidimos hay un grupo de unas ocho personas que éramos casi todos amigos por casualidad porque tuvo la generosidad este jesuita fallecido José Vial de ampararnos digamos y me tocó con la escritora Marcela Serrano una gran amiga así que viví esos momentos como fueron las conversaciones ese día impresionante en ese momento muy fuerte primero quiero decir que fue muy emocionante la misa que se dijo esa noche ahí en los otros ocho con el cura porque las palabras que la misa ocupa normalmente son ritos ¿no? entrego mi cuerpo mi sangre son puras como símbolos resultó que ahí ya no había ningún símbolo lo que se ahí se estaba haciendo era exactamente lo que estaba ocurriendo o sea una cosa muy fuerte y bueno y recuerdo cuando se nos comunicó porque no se no se interrumpieron los teléfonos son muy raros o sea uno se podía comunicar a su casa a los rapates en fin y cuando supimos de la muerte del presidente Allende eso fue muy bueno para todos nosotros para mí en particular fue muy muy fuerte digamos muy o sea son cosas que marcan para la vida ¿no? y ahí partes al exilio a Italia ¿no? yo me asilé ¿cómo te asilaste? ¿cómo fue tu asilo? bueno un tío de mi señora Monseñor Piñera me llevó a la nunciatura y ahí en la nunciatura nos juntamos con dos amigos que también llegaron por su cuenta que es Julio Silva Solar de la izquierda cristiana y Carmen Gloria Guayo que era del MAPU y y bueno ahí tuvimos tres meses no cuatro cuatro meses y yo salí a Italia después llegó Julio a Italia y la Carmen Gloria se fue con su familia a Francia y porque claro el Vaticano no tenía territorio y bueno y el exilio fue muy duro digamos porque muchos dicen ay allá en Europa no es muy duro no solo el cambio a otra sociedad uno no encaja fácilmente en la en la escala social de la otra sociedad el refugiado siempre es como una persona aparte y es muy complejo a ver como lo voy a decir generalmente a uno desde niño le dicen que tiene que ser bondadoso con los pobres ¿no? y que tiene que dar limona o hacer la caridad o sea es muy complicado cuando a uno le hacen la caridad de ser fuerte exactamente sí o sea cuando a uno le pasan un sobre le dicen para que le pueda comprar a sus hijos los juguetes de esta navidad y uno recibe ese sobre hay algo en la cabeza que ahora es una experiencia que es buena tener pero que no se la deseo a nadie y lo que fue muy duro para nosotros fue el atentado de Bernardo Leito porque nosotros teníamos una relación muy estrecha humana con él de amistad con la diferencia de edad ya en el periodo de Lupe y después con mucha maya razón en Roma y ese atentado fue brutal una cosa criminal y además tan inesperado tú trabajaste con él en un centro de documentación ¿no? formaron un centro de documentación en Roma y ahí sacaban una revista mítica que era la revista Chile América para el aniversario don Bernardo llegó primero como invitado como turista por sectores progresistas de la DC para que él explicara su visión porque firmó esa carta de los 13 contra el golpe y bueno y él vivía allá y teníamos relación constante entonces decidimos al año del golpe sacar una revista que era una cosa chiquita y bueno esa revista duró después ahí estaba Julio Silva Solar Esteban Tomich hijo de Don Radomiro y Bernardo Leito y esa revista duró nueve años y la sacábamos cada dos meses tres meses denunciando las violaciones de los derechos humanos en Chile y luchando por la democracia pero nunca pensamos que la revista la sacamos en el 74 y el atentado a Don Bernardo fue el 75 como septiembre octubre por ahí y bueno eso fue fue muy fuerte digamos fue porque fue muy cruel además después él sobrevivió con la señor Anita entonces había que preocuparse de todo el problema digamos de la atención médica quiero decir con mucha claridad es bueno que lo sepa la gente Don Bernardo no tenía un peso su fortuna él la había entregado a la democracia cristiana su herencia y vivía de lo que le daban ese sector de sed que lo había invitado pero era precario uno de los grandes políticos que ha tenido Chile sin duda un tipo extraordinario brevemente hago una reseña de él que rescata de su figura es la mezcla perfecta yo creo entre la dureza de la convicción contra cualquier forma de dictadura de jóvenes luchó mucho y encabezó la lucha contra la dictadura de Ibañe y al mismo tiempo un demócrata a carta cabal él siempre decía mire si yo tengo que defender la democracia me voy a aliar hasta con el diablo pero al mismo tiempo siempre me dijo a mí mire yo soy un oficial un opositor oficialista o sea la oposición se tiene que hacer colaborando con el gobierno de turno le decían el hermano Bernardo por esa forma de diálogo de don de mundo en fin pero al mismo tiempo era una persona de fuertes convicciones él lo transaba digamos ¿por qué crees tú que la DINE y Manuel Contreras ¿qué lógica pudiera haber en tratar de eliminar a Bernardo Leighton? lo veían como un enemigo potencial o un líder potencial de la resistencia ¿por qué? los tres atentados que hicieron fuera no tienen ningún sentido ni Pratt ni Leighton ni Letelier o sea ninguno de ellos estaba en condiciones de encabezar una alianza política contra Pinochet sin embargo yo creo que cuando tú tienes el poder total y no tienes límite y no tienes ningún límite ético ni moral ni político bueno digamos dice ya ¿por qué me están molestando esta gente? y chao y mataron a Pratt y su señora 74 Leighton 75 el atentado y 76 el etelier don Gabriel Valdés estuvo amenazado intentaron matar a Altamirano intentaron matar a Vigorena el embajador chileno en Radical en México se ha dicho que los exiliados en Italia de izquierda o del mundo de la izquierda fueron exilios distintos al que se iba a arredear y que de alguna manera bueno aparte la renuncia socialista también tiene que ver con eso a ver ¿cómo nos marca Italia usted este exilio? ahí se encuentran con un partido comunista distinto el Pichí con un líder como Enrico Berlinguer y entiendo que tuviste tuvieron una reunión en que participó participaste tú Bernardo Leighton y ni más ni menos que Enrico Berlinguer y me gustaría que me contaras eso ¿qué conversaron ahí y en qué se interesó la izquierda italiana de lo que había pasado con Chile cómo lo leyó hablemos un poco de eso bueno nosotros en el fondo desconocíamos bastante el mundo político europeo entonces llegamos a Italia y encontramos claro una izquierda muy fuerte con una tradición muy fuerte teníamos el partido socialista que estaba en el gobierno con la DC partido socialista que tenía tradición marxista etc partido comunista muy fuerte que estaba en la oposición pero totalmente democrático y con una visión muy crítica respecto de la Unión Soviética y del modelo de la Europa Oriental que tenía este gran líder Berlinguer Berlinguer cuando ocurre el golpe de Estado a los pocos días escribe tres artículos bien famosos en la revista Rinascita reflexiones sobre el caso chileno y ahí él echa las bases del compromiso histórico o sea él lanza la idea de que para hacer los cambios que se quiere no basta ganar la elección por un voto o por una mayoría muy relativa sino que se requiere una gran fuerza a favor de esos cambios y en el caso italiano se requería el entendimiento con el mundo católico especialmente con la democracia cristiana y era un hombre bueno en realidad tuvimos ese encuentro él pidió ver a don Bernardo porque le interesaba y fuimos con don Bernardo lo más curioso era el escritorio de Berlinguer que eran puros libros entonces él estaba así como sumido en estos libros y la entrevista fue prácticamente que él hizo preguntas sobre Chile y te llamó a dar suel alguna de las preguntas que le hicieron o sea sí claro ahora es lo que le interesaba lo que respondía Leighton ¿por qué la clase media dejó abandonó a la unidad popular? ¿por qué había desabastecimiento? ¿por qué había huelga de los camioneros? ¿por qué había huelga del teniente? ¿por qué? bueno en fin y así y don Bernardo iba dando su visión de las cosas él al final dijo algo general pero ya había escrito sus artículos entonces era muy impresionante una persona que en vez de latearnos con su tesis que podría haber dicho mire yo escribí no sé qué de lo que a usted les ha pasado y hablar él él lo que hizo fue que nosotros habláramos sobre todo don Bernardo respecto de una situación que él siempre quería conocer más ahora la otra cosa muy interesante de él pero en otro aspecto es que qué año habrá sido como el 83 yo creo él fue siempre invitaban al presidente secretario general del partido comunista italiano a los congresos del partido comunista de la unión soviética hablar y él va y habla y dice una frase que quedó marcada así que dijo el impulso renovador de la revolución de octubre se acabó qué tremendo eso decirlo la unión soviética y así fue de alguna manera esta idea de Berlinguer que me parece interesante con una reflexión política más de fondo es una idea que ha asimilado la izquierda en ese sentido la ha asimilado de verdad porque tiene algo de razón solo se pueden hacer transformaciones o sea a mayor cantidad de transformaciones hay que hacer mayor mayoría política y tiene que construir pero da la impresión que a veces la izquierda se olvida de esa idea incluso la izquierda que gobierna hoy día te pregunto derechamente me haría bien leer esa idea de Berlinguer yo creo que la renovación socialista se inspiró mucho en el eurocomunismo y sobre todo en el pensamiento en la evolución de la política del partido comunista italiano y también debo decir del partido socialista italiano de lo cual también se podría hablar donde Craxi jugó un papel importante ahora el partido comunista chileno cuando hace el giro el año 80 y Corbalán en Suecia en Estocolmo lanza el frente del partido teco Manuel Rodríguez siguiendo la experiencia nicaragüense de la revolución sandinista ahí yo creo que el partido comunista sufre un temblor más o menos fuerte porque hay una capa dirigente que es como desplazada eso queda muy claro en las memorias de Orlando Villas por ejemplo un importante dirigente comunista que fue exiliado en Holanda son interesantes esas memorias muy interesantes de leer por eso digo y por ejemplo nosotros tenemos la experiencia que los principales dirigentes comunistas casi todos pero no todos pero hay mayoría que estaban en Italia dejan el partido comunista entonces también de eso habría que reflexionar más o sea qué pasó con ese giro que después fue como encabezado digamos por Gladys Marín que fue como la portavoz de ese giro que estaba además apoyado en un giro que había hecho el propio partido comunista soviético y que seguía la línea cubana que antes el partido comunista chileno no seguía para nada digamos las tesis de Cuba ahora no es un déficit que sigue estando presente hoy en un gobierno izquierda que no logra construir una mayoría para poder hacer su proceso de transformación o sea un gobierno que tiene una minoría de factores en el apoyo de la opinión pública no ha logrado sumar más no sigue siendo un problema claro que es un problema pero trata pues trata digamos es un gobierno que no tiene mayoría en el parlamento y no y no tuvo mayoría social desde el comienzo ahora a diferencia quizás de la UP que había más digamos más combate aquí más bien es un gobierno muy dialogante que va al parlamento el parlamento le rechaza vuelve a discutir por ejemplo lo que ha hecho el ministro Marcel ¿no? le rechazaron la reforma tributaria entonces vuelve en fin o sea es un gobierno que se mueve plenamente dentro de los cánones de la democracia ahora que pudiera hacer más para obtener apoyo parlamentario tal vez digamos ahora un cuadro complejo porque también ha habido en Chile un auge de la ultraderecha Ascanio Cavallo escribe una columna que sale hoy día en la tercera a propósito del pacto fiscal que se está mandando criticando la puesta en escena bueno pero vamos a dejar de lado la puesta en escena que se hizo un cité con el presidente pero dice que el problema del gobierno es estructural voy a leer este fragmento para comentarlo contigo sea porque los deseos condujeron a los hechos o a la inversa porque los hechos han materializado unos deseos mal informados la situación del gobierno se ha venido pareciendo cada vez más a la de la unidad popular una situación de minoría política una coalición desordenada un programa llevado con una combinación de tenacidad y porfía un gabinete sin coordinación ni apoyo mutuo y en fin un presidente que intenta equilibrar posiciones incoherentes con menos logros de lo que necesitaría dice Ascanio Cavallo pero dice claro en cambio esto no va hacia una tragedia digamos sino que más bien termina más bien en comedia que en tragedia pero se parece a la situación de Allende en el sentido de lo que estaba preguntando de la minoría ¿qué piensas de esta afirmación de Ascanio Cavallo? por eso yo decía en un comienzo que a mí no me parece bien esto de andar buscando explicar o reflexionar sobre lo que pasa hoy día a la luz de lo que ocurrió el 70-73 porque la situación es tan distinta desde todo punto de vista no al gobierno se le pueden hacer muchas críticas pero esas digamos de compararlo con la unidad popular no creo que tiene ningún ningún fundamento pero la idea de la minoría política sí claro bueno han sido minoría todos los gobiernos de concertación y de Sebastián Piñera no ha habido ningún gobierno salvo un pelito de periodo que después se deshizo del primer gobierno Bachelet todos han sido de minoría todos han tenido que buscar diálogo entonces lo que pasa ahí en el caso de la derecha es que a veces ha dado visto bueno se aprueban esas reformas a veces las ha postergado por años y las ha hecho imposibles y a veces entonces bueno es el juego de un país que está dividido este es un país que tiene digamos casi un 38% un poco más de gente derecha y tiene el resto llamemos lo que pudiéramos llamar de centro izquierda con distintas familias divididas entonces bueno tiene que convivir estos dos mundos tenemos que convivir en paz y sacar adelante el país ¿cómo se puede? ¿cuál sería el camino para lograr esa convivencia en paz? ¿qué es lo que hay que hacer? una vez ya pasado el aniversario del 11 de septiembre ¿cuál es el camino? yo creo que lo que planteó el ministro Marcel es una muy buena eje básico de lo que el gobierno debiera hacer este año y por lo menos gran parte del año próximo esa es como la línea gruesa eso es un giro respecto además a lo que era el inicio del gobierno obviamente que después hay otras cosas importantes la seguridad que sea la educación la salud no hay duda pero ahí hay como una línea muy gruesa y yo espero que como se trata de proyectos sucesivos que eso vaya dando origen a un debate parlamentario que permita digamos llegar a acuerdos ahora lo que ha enturbiado el panorama son estos casos de corrupción eso hace las cosas muy complejas porque obviamente eso tensiona al gobierno tensiona a la oposición con el gobierno entonces claro el lanzamiento de este nuevo eje se encuentra en un escenario no tanto por lo que diga Ascanio respecto de la UP sino que en un escenario por las cuestiones de escándalo que no es propicio para el entendimiento y desde un punto de vista político ¿cuál crees tú que la salida? la encuesta las encuestas castigan fuertemente al ministro Jackson yo sé que a veces ha tendido a demonizarlo demasiado eso es verdad alguien escribió un artículo sobre eso pero recae sobre él y se siente que él tiene una cierta responsabilidad política en lo que ha pasado hay una presión muy fuerte de varios sectores incluso de personas del Partido Socialista de senadores del Partido Socialista que salen a hacer declaraciones bien sorprendentemente introspectivas que uno esperaría más de la derecha ¿qué es lo que tiene que hacer Boric? ¿un cambio político? ¿un giro político? ¿sacar a Jackson? ¿cómo lo ves tú? desde un punto de vista de un análisis político yo creo que el gobierno ha hecho lo que tal vez cualquier gobierno haría respecto de toda esta situación de escándalo en lo que se refiere a denuncias a la contraloría a la fiscalía ¿cómo se llama? fiscalización interna y eso pero en lo que está al debe el gobierno pero también los partidos del gobierno es como de sacar una elección política rápida que como que deje los escándalos donde corresponda que es hoy día ya en un tema judicial y que hay una señal clara de que se va a una nueva etapa y me parece a mí que eso ayudaría bastante a sacar adelante el pacto fiscal y otras reformas que tiene el gobierno el problema es que hay una ciudadanía que está molesta con la clase política desde hace tiempo y que esto viene digamos a ponerla más molesta pero lo que estoy diciendo yo creo que sería bien recibido por la gente yo creo que tiene que haber un signo más evidente más claro de que se se toma lo que ha ocurrido y se da vuelta a la página no me parece adecuado esto que todos los días hay una cosa nueva que fulanito de tal dijo que el otro no hizo que no sé qué ahora qué signo eso lo tienen que decidir los partidos lo tienen que decir el propio presidente ahí ya son cosas que uno estando fuera digamos es muy difícil que o sea yo tengo mi propia idea pero que vale mi idea ¿qué ánimo hay en el interior del Partido Socialista? dicen los rumores o gente que habla que hay molesta en el interior del Partido Socialista que hay desazón que hay desafección las declaraciones de un senador como Fidel Sepúlveda de Castro incluso la declaración de Andrade revelan que algo pasa dentro de un partido importante en el socialismo democrático que está incómodo en el gobierno ¿qué es lo que pasa con el socialismo democrático? ¿cómo lo ves? o sea es evidente que está incómodo el Partido Socialista pero no creo que sea solo el Partido Socialista creo que están incómodos un poco todos digamos ¿quién está cómodo en esta situación? no, pero incómodo con el gobierno yo digo ¿pero quién es? ¿el propio gobierno está cómodo con sí mismo? no no creo que nadie esté cómodo con nada por eso digo que hay que hacer gestos y estos gestos tienen que ser ojalá rápidos en lo que se refiere al Partido Socialista no hay ningún cuestionamiento de fondo al gobierno o sea no es que le digan el gobierno está haciendo A y nosotros queremos que haga B no lo que hay es la manifestación del malestar por la crisis que se ha producido completamente injustificada y sorpresiva y condenable de esta cantidad creciente digamos de irregularidades de delitos no sabemos en fin de corrupción algunas en el gobierno central otras en los gobiernos regionales que no son gobernados por el gobierno por el oficialismo ¿no? como en los lagos como en la octava región o sea el país se está atravesando un momento de mucha de mucha tensión si a eso yo sumo todos los escándalos que ha habido en los municipios desde el municipio de Itacura de la serie de Barranetxea ahora sobreprecio aparece también en Las Condes hasta sobreprecio en Santiago Centro otros que están en el sur o sea la gente dice bueno oye aquí hay que hay que hacer algo políticamente un poco más más claro más más nítido ¿hacia dónde va el socialismo democrático? ¿hizo bien el Partido Socialista aliarse con el Frente Amplio y el PC y abandonar su antiguo aliado el PPD lo que podía ser el embrión del socialismo democrático ¿qué va a pasar con el socialismo democrático? que además tuvo tan malos resultados en la última elección parece como debilitado políticamente electoralmente etcétera sin carácter no sé ¿qué va a pasar con el socialismo democrático tan importante? si supiéramos bien no sé tu visión tú eres socialista y me gustaría conocer tu visión y tu experiencia a ver yo lo que creo que debiera perfilarse con mayor nitidez mayor claridad sobre todo para la elección municipal que viene por delante digamos eso supone estrechar los vínculos con el PPD con el Partido Radical con el Partido Liberal y bueno y ver digamos presentarse con una visión y un perfil propio digamos más nítido y más claro un poco digamos la línea que ha marcado la presidenta yo debo decir que tengo una una gran admiración por Paulina Modano y creo que ella lo ha hecho muy bien y yo creo que si vamos por esa dirección vamos a ir mejor digamos ella declaró en una entrevista en una en una revista del Mercurio de que el gran error había sido guardar silencio o no hubiera sido suficientemente claro durante el estallido en condenar la violencia política etcétera ¿qué pasó ahí con los líderes de la antigua concertación que ya habían sido denostados por la consigna misma del estallido no son 30 años no son 30 pesos en 30 años algunos piensan que guardaron silencio que no fueron suficientemente claros que no defendieron el legado y que al mismo tiempo guardaron silencio contra la violencia ¿qué pasó con esa centro izquierda? Claro yo creo que es verdad que en el fragor de esas protestas sociales respaldando las protestas pacíficas quizás no se fue suficientemente claro en la condena de los actos de violencia ahora nadie podía pensar que el partido salista el PPD o en fin estuviera a favor que quemaran el museo Violeta Parra que quemaran iglesia no o sea esos eran actos vandálicos y anárquicos o delictuales directamente lo que sí era importante era la la protesta pacífica social sobre todo las dos grandes manifestaciones ¿no? la de las mujeres y otra que hubo muy significativa donde yo creo que cierramos fue decir mire la solución de esto es un pacto para una nueva constitución a ver interesante ¿por qué? yo creo que lo que debió haberse dicho es tal vez eso pero sobre todo un pacto inmediato de carácter social con reforma pensión salud etc porque eso es lo que estaba demandando era evidente eso debería haberse hecho bueno pero no era evidente para los dirigentes políticos de la época eso creo que fue un gran error porque claro el proceso constituyente se ha ido como entrampando ¿no? por los avatares políticos de la vida nadie pensó tampoco que iba a haber una pandemia que iba a dilatar el inicio del proceso constituyente tampoco nadie pensó que como dice Maquiavelo el electorado de Chile no iba a ser tan oscilante pero lo que si la gente está demandando son las mejoras reales y eso sociales me refiero y eso se podría haber hecho en un pacto social en ese minuto ¿te arrepientes de haber llamado a votar a prueba para la convención? no fíjate porque creo de que nosotros hubiéramos podido mejorar y hacer reformas para porque la clave estaba en la implementación del proyecto que tenía muchos defectos siempre yo lo dije me gustaba lo que decía el PPD ¿no? aprobar para reformar eso era para mí una consigna ¿pero tú crees que los sectores más radicalizados no se hubieran empoderado con un triunfo de la prueba y hubieran dificultado? primero habría sido un triunfo muy estrecho y en segundo lugar la implementación tenía que pasar por el parlamento ya son cosas muy jurídicas pero gran parte de la constitución quedaba en suspenso a que se dictaran las leyes orgánicas entonces se habría armado un debate político pero con una constitución ya aprobada ¿te sorprendió el resultado? no yo pensé siempre que iba a ganar el rechazo pero no pensé nunca que fuera tan grande nunca ¿y qué lectura política hay que hacer ahí? ¿o qué debió haberse hecho como lectura política de eso? porque dicen algunos que es la derrota más colosal de la izquierda de su historia tal vez la segunda gran derrota fue lo de los constituyentes sí no sé claro después de las batallas todos son pero es importante sacar conclusiones y conclusiones políticas de una derrota así yo no sé si hubiera si hubiera sido si hubiera sido correcto digamos dejar en suspenso el proceso constituyente no sé ¿tú dices volver a ser otro proceso constituyente? no haber dicho mire dado lo que ha ocurrido esta tarea queda para el próximo gobierno ¿por qué crees que esto se puede constituir en un problema político el hecho que por ejemplo fracase este nuevo consejo constituyente? nosotros estamos en un buen zapato chino cuando digo nosotros digo los sectores de izquierda progresista primero porque fuimos muy derrotados en el proceso de la elección del actual consejo no tenemos ni siquiera mayoría para rechazar o sea si se juntara Chile vamos con republicano en todo ellos pueden aprobar lo que quieran tienen dos tercios nosotros dependemos del buen juicio de Chile Vamos es una situación no solo inesperada sino que muy menguada ahora yo espero y verdaderamente espero en ese buen juicio o sea si Chile Vamos aprobó el anteproyecto espero que Chile Vamos lo defienda y si Chile Vamos lo defienda ese anteproyecto que hicieron los expertos creo que es bien satisfactorio para todos ahora parece contradictorio mirados de acá que una parte importante de izquierda y personajes referentes de la izquierda criticaron fuertemente la idea de un comité de expertos y ahora lo están defendiendo entonces hay como una contradicción esas contradicciones no hacen pagar costos cuando no se es claro digamos y se cambia tan rápidamente en tan poco tiempo uno puede cambiar yo sé que Maquiavelo dice que uno puede cambiar pero en tan poco tiempo digamos lo que pasa es que este proceso ha sido demasiado inesperado para todo o sea nadie pensó ni tampoco en la derecha que el republicano iba a sacar más votos que Chile Vamos y que iba a tener más consejeros que Chile Vamos o sea aquí los grandes derrotados fueron Chile Vamos y el oficialismo entonces ahora yo lo pensé incluso lo dije varias veces que Chile que los consejeros o sea que el republicano iba a tener este triunfo y que iba a ser un terremoto político dijiste y lo es ahora ojalá que el republicano actúe también con espíritu más abierto ¿dónde pueden estar los puntos? porque yo sé que tú has estudiado has trabajado harto el tema constitucional en los distintos momentos hablando en la convención entiendo que ibas a ser candidato a consejero finalmente no lo fuiste luego creas hay una instancia que se dio con Nicolás y seguieron no acuerdo el nombre y Bárbara Sepúlveda o sea ha seguido el proceso constitucional a ver tienes un análisis fino ¿dónde están los puntos en los que se puede llegar a acuerdo y que pueden destrabar esto que parece hoy día tensionado dentro del consejo constituyente? el anteproyecto si mañana por una inspiración no digo divina no se sabe de dónde dijeran ¿sabe qué? damos por bueno el anteproyecto eso yo creo que da una enorme tranquilidad al país ahora republicano ha presentado 400 indicaciones con Chile Vamos no sé si son las importantes que firman juntos son 4 o 7 entonces lo importante es centrarse en esas 4 o 7 porque las otras se supone que Chile Vamos podría no acompañar a los republicanos el problema es que entre esas 4 o 7 hay cosas más bien simbólicas que son difíciles de explicar a la opinión pública por ejemplo si se dice por parte de los republicanos que se está por defender la vida del niño o niña que está por nacer la gente entiende que eso significa que podrían echar abajo la ley del aborto en tres causales porque podría el tribunal constitucional interpretar el día mañana eso sin embargo no es así yo creo que perfectamente se podría interpretar porque la actual constitución dice lo mismo pero sería un error político grande republicano fíjate que me acaba de llegar la encuesta académ y a pesar de que en temas valóricos baja el apoyo por ejemplo al matrimonio homosexual al cambio de identidad de adultos de género en personas adultas y la adopción de hijos en perejas homosexuales sin embargo el nivel de acuerdo con el aborto en tres causales se mantiene en un 75% la gente lo entendería como un retroceder y un error republicano ellos lo entienden así incluso me lo han dicho importantes dirigentes de consejeros republicanos de que ellos no están por derogar así hoy día poner ese tema pero presentan esa indicación y que puede ser entendida que va en esa dirección ahora la contradicción ¿cuál puede ser el acuerdo? nosotros y Chile vamos tenemos indicaciones para que los tratados de derechos humanos sean parte de la constitución la carta de San José dice que se respeta la vida de las personas coma por lo general coma desde la concepción viene a ser casi lo mismo pero hay esa frase que dice por lo general entonces esa frase ha permitido que la corte interamericana de derechos humanos diga de luz verde a leyes de aborto en muchos países de América Latina entonces uno podría decir ¿sabe qué más? contentémonos con copiar la frase de la carta interamericana de derechos humanos ahora hay algo positivo que te ha señalado tú dijiste que la derecha dentro de todo había sido flexible al aceptar o había hecho un cambio no es la misma derecha antes al aceptar el estado social de derechos eso ya eso ya una noticia positiva en el sentido político y la izquierda tiene que abrirse a la idea que hay distintas formas de hacer un estado social de derechos pero se puede conciliar elementos de la subsidiariedad con el estado social de derechos es que no sé que llaman la subsidiariedad hay distintos tipos de subsidiariedad o sea si es la subsidiariedad clásica la doctrina social de la iglesia no existe ningún problema el problema que se entiende por subsidiariedad hoy día en el debate es más bien que el estado haga solo lo que los privados no pueden hacer eso no es la subsidiariedad esa es una forma neoliberal de entender la relación del estado con el mercado José Antonio ¿no podemos dejar de hablar de este trabajo interesantísimo que hiciste? o sea la traducción de Nicolás Maquiavelo más un estudio que presenté al comienzo editado por Ediciones Tajamar tal vez el más grande de los pensadores políticos modernos o sea uno podría decir que es el padre de la política moderna casi el padre de la política por decirlo en algún sentido a ver ¿por qué te atrajo Maquiavelo? ¿qué es lo que te atrae en Maquiavelo este personaje contradictorio que hay que saber leerlo porque tiene miles de lecturas posibles este libro tan importante tuvimos como lo dice en tu presentación la pregunta es un pensador maldito o un amante de la libertad ¿no? ¿por qué esa atracción por Maquiavelo? yo creo de que él es un gran pensador político porque vivió la experiencia política o sea él fue un gran servidor de la república florentina especialmente en materias de política exterior también en la elaboración de una nueva constitución para Florencia y también en materia militar o sea él conoció actuó y al mismo tiempo vio cómo funciona la política entonces el gran aporte de él es decir ¿sabe qué más? hablemos de la política como es no como debe ser no desde el moralismo no desde el moralismo el velo y entremos a la política tal cual es y para eso hace muchas referencias históricas eso no es eliminar la dimensión ética de la política desaparece lo ético es eso o no es eso pero por qué por ejemplo cuando decimos lo mismo en la economía no se dice que se elimina la dimensión ética o sea porque cuando se habla de que mire la economía es así tiene estas lógicas de mercado te viene y dice no eso no se puede porque no es ética no no perdón en el fondo lo que hace Maquiavelo es mostrar la política como una técnica ¿no? sí hay cierta lógica de esta actividad humana ahora lo importante es a esa actividad humana poder como que imprimirle algo que el político la lleve en una cierta dirección pero no puede prescindir de esa realidad siempre se ha dicho que su idea más importante es el fin justificar los medios pero esa no es una frase de Maquiavelo no sé por qué esa idea se agarró ahí y es cierta o no esa idea no lo que él dice es que suele suceder dice que si un político tiene éxito se le perdonan los medios por el cual logró ese éxito eso sí pero no es que él diga en el fondo se lo va a juzgar por los resultados le perdonamos le perdonamos que tiró la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki ¿por qué? porque se acabó el fascismo el nazismo y se terminó la guerra hubo toda esa masacre en Japón pero bueno pero terminó la guerra o sea por el éxito se perdona el método esta idea de que claro que la política no se mide por las buenas intenciones sino por sus resultados eso es una cosa clave yo me recuerdo cuando estaban en el gobierno de Barcellé a veces decían presentemos esto porque con esto vamos a poner a la oposición al descubierto va a quedar como quien dijera sacarle al pizarrón eso primero no es claro y segundo se olvida al día siguiente lo que a la gente le importa y recuerda es si lo que es el logro que después a ese ciudadano común y corriente le llega tal vez le faltaría a la gimnasia no ver frente a amplio leer un poco más a Maquiavelo en ese sentido porque más bien pareciera hablar desde una moralización de la política hay un capítulo cortito ahí que se podría enviar sobre todo a aconsejar la lectura al presidente Boric como escoger sus consejeros dice y que es lo que propone Maquiavelo como el consejero tiene que escoger a su o sea el príncipe escoger a su gobernante y que señales da de que debería hacerle un buen consejero lo primero que un consejero o sea que hay que escoger personas que no sean aduladores que no sean solo yes man de lo que diga el gobernante en segundo lugar que sean leales pero en tercer lugar que le digan la verdad y después hay una recomendación nosotros los consejeros que le dicen que también no le lleven todo el día malas noticias porque el gobernante va a perderle digamos afecto pero que tienen que ser leales con la persona y decirle las cosas como son este es un libro escrito por un hombre que estaba desesperado angustiado que había sido derrotado por decirlo de alguna manera que había sido exiliado exiliado digamos o sea es un libro o sea él fue tomado preso a la vuelta de los Medici a Florencia fue en parte digamos ya me lo torturaba unos días un tiempo y después lo exiliaron a su vila que quedaba cerca de Florencia en San Cayano y él ahí escribe esto según parece ir a hacer porque se lo dedica después a un Medici porque quería volver a servir a la República Florentina entonces le dice a este señor mire si usted hace todas estas cosas que yo le estoy diciendo usted puede tener éxito en fin tú citas uno podría decir que cierta idea de Max Weber vendría de Maquiavelo esta idea de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad de Weber cito quien se mete en política estoy citando a Weber no a Maquiavelo hace ya un pacto con el diablo famosa esta frase de tal modo que ya no es cierto que en la actividad lo bueno solo bueno en fin es decir el político el que se tiene que sentar con el diablo como interpretas tú esa afirmación que puede sonar muy fuerte para el ciudadano común y corriente digamos que tendría a decir ah los políticos son corruptos aceptan cuál es la idea que hay detrás de la política la idea es que el político para llevar adelante su propósito tiene que tener además de convicción realismo coraje pero también astucia una cierta astucia porque se trata de convencer ahora hay que convencer por los métodos de la argumentación y del diálogo pero también hay otras formas de convencer o sea si yo tengo una bomba atómica evidentemente yo voy a inhibir que el señor de Corea del Norte me invada o me amenace porque sabe que yo lo destruyo antes que pueda lanzar su misil tiene que ser un león y un zorro claro yo digo que nosotros para luchar contra la dictadura tuvimos que ser más zorros que leones terminamos derrotando al dictador en su propio en su propia salsa en su propia constitución y tú dices que es la única forma finalmente de salir de las dictaduras en la nuestra esa no había otra evidentemente hay otra fórmula que se dio en Portugal fueron los propios militares que derrotaron el régimen cansados por la guerra en Angola en Mozambique o en Grecia en fin pero en el caso de América Latina no había otra que porque no había un ejército popular que oponer a un ejército oficial eso no existía salvo como digo en Centroamérica que dejó tantos miles de muertos entre las ideas fuerzas entiendo que aparece que como que el pueblo es más prudente más constante y con mayor juicio que el príncipe que piensas tú de esa idea yo creo que es verdad porque el pueblo se entusiasma como él mismo dice se puede entusiasmar de repente con algo pero es muy realista sabiendo que cambios se pueden lograr y que cambios no se pueden lograr porque digamos a cualquiera de nosotros si mañana viene un señor o señora y nos viene a prometer cosas digamos sueños claro un rato uno se entusiasma pero a los dos minutos se acuesta en su cama con la almohada y se sabe quemar y eso es lo que pasó con la convención finalmente no yo creo que la convención no prometió sueños prometió pesadillas porque realmente las cosas que se hacían eran disparatadas conductas sobre todo después muchas normas no pasaron al plenario pero las conductas fueron y al final eso fue lo que quedó en la gente o sea la gente dijo no cualquier cosa que esta gente proponga yo estoy en contra digamos pero yo creo que los pueblos claro también pueden ser fanatizados pueden ser engañados como ocurre con algunos dictadores que pueden ser amados por la gente y hacen cosas como ocurre con los populistas con los liderazgos populistas que están emergiendo en todas partes del mundo hoy día exactamente pero también es verdad que el pueblo cuando esos mismos gobernantes los llevan a situaciones extremas reaccionan de las cosas que me parecieron primero que nada que Maquiavelo puede ser leído tiene muchas interpretaciones muchas lecturas está la lectura de Gramsci que es muy importante o sea es interesante saber que lo leyó en la cárcel leyó el príncipe Maquiavelo y que influyó en su pensamiento en la idea de Gramsciano el príncipe moderno es el partido es el partido claro pero está también la lectura de Nietzsche que es una lectura distinta está la lectura uno podría ser Maquiavelo y Portales no habría pensado nunca en esa relación claro y creo haber citado ahí que cuando se enterró a Portales el que dice el discurso cita a Maquiavelo y lo otro Elwin contra Maquiavelo claro por una razón muy simple porque Elwin tiene la formación clásica del humanismo cristiano de Maritén pero yo también cito ahí que Maritén habla de dos tipos de maquiavelismo hay un maquiavelismo que él llama malo porque es como cualquier cosa que yo haga con tal de conservar o adquirir el poder pero hay un y él habla hay un maquiavelismo suave que consiste en poder alcanzar los métodos o sea los fines que yo quiero y él dice ese maquiavelismo suave es como inherente a la política ¿qué es lo que más te sorprendió al traducir el maquiavelo volver a leerlo volver a pensarlo ¿qué es lo que más te sorprendió del principio? a ver yo aprendí mucho digamos primero lo importante que son referencias históricas o sea él hace una afirmación y después dice mire en la época de los griegos los romanos no sé qué etcétera por ejemplo me sorprendió tanto cosa que yo no me había pasado no lo tenía claro el caso de Moisés nosotros lo que nos enseñan es que Moisés recibe las tablas de la ley va está al becerro de oro y rompe las tablas y como que convence al pueblo que lo siga pero lo que hizo Moisés fue que juntó a como 500 jóvenes que eran sus partidarios hizo una matanza tremenda o sea mató a todos sus adversarios después claro lo siguiendo tremendo sí pues o sea no después hay una cosa muy interesante también hay que tener mucho cuidado con esta figura del profeta desarmado o sea que él lo hace refiriéndose a Sabonarola el monje que hablaba en contra de los excesos del renacimiento de los medici pero que fuera de ser su fuerza su elocuencia de fraile dominico no tenía más no tenía armas bueno y al poco tiempo terminó él en la plaza de la Florencia condenado y quemado con sus dos compañeros porque el pueblo que sigue a Sabonarola eso es lo que ve Maquiavelo el pueblo sigue a Sabonarola se entusiasma con esta idea que Florencia sea como la nueva Jerusalén que sea el ejemplo cristiano de Occidente etcétera que se vayan los Medici pero poco a poco todas estas promesas de que este señor este monje no las puede cumplir entonces el pueblo empieza como a restarse porque dice a donde nos lleva este caballero si él me está hablando de cosas que donde están las fuerzas entonces hay que tener mucho cuidado en América Latina sobre todo con aquellos políticos que creen que la fuerza de la palabra es suficiente para cambiar el mundo ¿tú crees que a Allende le faltó leer a Maquiavelo? si hubiera leído más a Maquiavelo tal vez hubiera estamos jugando ficción no yo creo que él tenía un cierto grado de realismo importante tanto es así que trató de buscar soluciones al final pero al final claro ya cuando no vio otra jugó las cartas a pasar a la historia lo que sí lo logró digamos o sea por algo estamos hablando de él después de 50 años es impresionante ¿qué vas a hacer tú el día 11 de estos 50? ¿vas a hacer algo especial? ¿algo simbólico? me invitaron a Roma a hablar allá porque hay un acto que va a ser un seminario que va a organizar la embajada con una importante editorial allá de Trecani y me invitaron a hablar varias personas y yo muy contento de ir porque claro es como reencontrarse en el país donde vivimos 10 años de exilio entonces si resulta encantado Dios ¿tú crees que es posible la reconciliación con tus antiguos adversarios o ya te has reconciliado con tus antiguos adversarios que fueron tus enemigos por decirlo políticamente hablando? a ver lo voy a decir desde un punto reconciliarse ¿qué significa? significa que uno acepta que la otra persona piensa distinto y que podemos convivir en paz con esa persona eso yo lo acepto totalmente o sea me tocaba sentarme en el Senado y al frente estaba la persona que firmó mi decreto de prohibición de entrar a Chile no me importaba nada ahora verdad es que yo no tuve digamos en mi familia felizmente casos de ejecuciones directas o de desapariciones sino que bueno en el caso de la familia Chadwick de mi señora los familiares de don Tomás el Senador y ahora escribió ese fantástico libro Jimeno ¿no? sobre la búsqueda sobre el caso digamos de Claudio de su padre que fue digamos desaparecido de la moneda pero así más directo mío yo no no tengo entonces en lo que se refiere a exilio persecución a pesar que pusieron mi cabeza a precio y todo eso no eso no me importa o sea en el sentido que doy a por superado eso lo que importa es que podamos vivir en paz y cada uno lo que me molesta más si son las personas que ponen en cuestión la democracia hoy lo que se hizo en el pasado bueno está bien se hizo pero que ahora vengan de nuevo a decir ¿sabe qué más? no solo el golpe era justificable era necesario y además ojalá hubiera sido más efectivo como yo veo en las redes sociales ¿no? en algunos en algunos grupos José Antonio yo te quiero agradecer esta conversación tan interesante que hemos recorrido tu vida desde tu infancia pasando por República Dominicana Argentina tu tu trayectoria política tu exilio tu regreso y la asociación política actual y además Maquiavelo así que ha sido para mí muy interesante conversar contigo muy muy instructivo y muy enriquecedor muchas gracias por haber aceptado esta invitación no gracias a ti y además decir que a pesar de todo hay que tener mucha confianza en este país este país tiene muchas cosas positivas en todos los campos cultural económico político social entonces miremos también nosotros el vaso más lleno también miremos el futuro con más esperanza alentemos la esperanza como decía Jorge así es muchas gracias José Antonio y nosotros nos encontramos nuevamente el próximo domingo a la misma hora a las 19.30 horas por una conversación tan interesante como esta con tiempo y en persona muchas gracias por habernos acompañado a las 19.30 horas